La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, presenta este minuto de MedWatch en español. La FDA regula una amplia gama de productos, incluyendo medicamentos para personas y animales, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos dietéticos, leche infantil en fórmula y cosméticos. Cuando hay un problema con la seguridad de estos productos, la FDA se encarga de proteger al público. Como consumidor, usted también puede ayudar. La FDA obtiene información valiosa cuando los consumidores reportan efectos secundarios, eventos adversos u otros problemas con los productos que usan. Los consumidores pueden denunciar estos problemas a través del programa MedWatch de la FDA en www.fda.gov barra inclinada MedWatch. El formulario que debe usarse para denunciar problemas con los productos se conoce como el Formulario de Denuncia Voluntaria para Consumidores de MedWatch 3500B. Puede descargarlo, llenarlo a mano y luego enviarlo por fax o por correo para presentar la denuncia. O usted simplemente puede llenar el formulario a través de Internet. La primera sección, la sección A del formulario, le pregunta sobre el problema que va a denunciar. Debe informarnos sobre el tipo de problema que ha encontrado, por ejemplo, si es un problema de calidad o si es un efecto secundario. A continuación, marque las casillas para indicarnos lo que pasó, por ejemplo, si tuvo que ser hospitalizado. En esta sección, también puede decirnos la fecha en la que ocurrió el problema y puede usar los espacios en blanco para describir el problema. El siguiente paso es decidir el tipo de producto que es el objeto de la denuncia. La información sobre los fármacos u otros productos como medicinas, vitaminas o cosméticos debe proporcionarse en la sección B. La información sobre dispositivos tales como tiras de medición de la glucemia o audífonos no debe proporcionarse en la sección B, sino en la sección C. Las secciones B y C le piden que describa el producto médico que sospecha que tiene un problema. Al llenar estas secciones, intente copiar la información directamente del producto mismo, como el nombre completo del producto, los números de código de barras, el nombre de lote o la fecha de caducidad. La sección D le pregunta sobre la persona que ha sufrido el problema. Aquí debe proporcionar tanta información como pueda sobre la persona, incluyendo su edad, sexo, fecha de nacimiento, peso, raza, alergias y enfermedades. Si usted es la persona que ha sufrido el problema, esta sección es sobre usted. Por último, usted proporcionará su propia información de contacto en la sección E. Su denuncia con MedWatch es confidencial y segura. Si no desea que su identidad sea compartida, puede marcar la casilla final en la sección E. Una vez que haya terminado, deberá enviar la denuncia por fax o por correo postal, o hacer clic en Enviar para completar el proceso de denuncia a través de Internet. La FDA aprecia su ayuda para mejorar la seguridad de todos los productos médicos para usted y para todos los consumidores. Si tiene algún problema con un producto regulado por la FDA, denúncialo a MedWatch hoy mismo.